Y como lo mencionábamos es la noticia internacional que por supuesto hemos estado tocando durante esta mesa informativa y hablábamos de la política de cero tolerancia, que es lo que sucede, que es lo que puede pasar en la mente, en el corazón de un niño al verse enjaulado, este niño pues que no sabe que es lo que está sucediendo solo en el extranjero y ver una cantidad de niños que están en una situación similar, situación que realmente se ha denominado como inhumana, tantos movimientos internacionales han dado su punto de vista, ayer como lo mencionábamos el presidente Trump firmó este acuerdo donde decía y básicamente daba a conocer que la separación de las familias ya no existiría, pero cabe mencionar que el daño ya está hecho, ¿qué pasa con los traumas que tienen todos estos niños que pasaron meses encerrados, días, horas, lo que sea, encerrados en una jaula? Precisamente para hablar al respecto nos vamos a enlazar con Ligia Toledo, nuestra compañera, la periodista Ligia Toledo, quien está en la Casa del Migrante donde están hablando y por supuesto investiga con respecto a todo este contexto que acabamos de hacer referencia, así que nos enlazamos en estos momentos con la periodista Ligia Toledo, adelante Ligia. Buenos días compañeros, un gusto saludarlos, efectivamente nos encontramos en la Casa del Migrante junto con el director para que nos comparta cuál es la postura de esta institución respecto a la firma de Donald Trump de un acuerdo para que los niños que cruzan la frontera estadounidense junto a sus padres también sean retenidos en centros de indocumentados, ¿cuál es su posición respecto a este tema? Bueno, primeramente tenemos que lamentar a la situación que están viviendo los niños, niñas y adolescentes en Estados Unidos a partir del momento que Donald Trump toma la decisión de enjaularlos y separarlos de sus padres y sus madres y justamente esta es una violación al derecho superior del niño, niña y adolescente porque en ningún país se ha permitido hasta ahora a separar a los niños de sus papás y ahora el gobierno norteamericano ha tomado esta decisión. Sin embargo, sabemos que últimamente a partir de ayer ha revogado la medida que había tomado, sin embargo, sabemos que va a ser un problema muy serio intentar ahora reubicar los padres y las madres de sus niños y niñas y también nos preocupa que a partir de esta firma, de este decreto, van a deportarlos de forma masiva. No se obedece el debido proceso porque justamente las restricciones que está teniendo el gobierno norteamericano en la frontera México-Estados Unidos son muy violatorias a los derechos humanos y que justamente no ha quitado el problema de la deportación porque toda deportación antes de ser hecha debe de obedecer el debido proceso y lamentamos que va a ser realmente una deportación exagerada de niños, niñas y adolescentes. Sabemos que del 1 de octubre de 2017 hasta fines de mayo de este año fueron 29 mil familias que llegaron en la frontera México-Estados Unidos y que es preocupante porque las personas salen de nuestros países, de América Central, principalmente en la región norte de Centroamérica, porque realmente la situación es insuportable de violencia, de desplazamiento, las maras, el crimen organizado ha ocupado prácticamente la situación de esas personas. Entonces, no existe un derecho internacional, el derecho a migrar no está siendo puesto en práctica porque aquí en nuestros países los niños están enjaulados por causa de la violencia y llegan a Estados Unidos y son otra vez enjaulados. Prácticamente esto nos hace pensar que hemos regresado durante el periodo nazi en la historia de la humanidad de donde se criminaliza y se separan las personas y se matan las personas también porque tenemos el caso de Claudia Gómez que salió viva y regresó muerta por esas medidas restrictivas que el gobierno norteamericano está aplicando y justamente los agentes de migración en la frontera pues realmente están cazando migrantes, no están haciendo su trabajo de ayudar a las personas. ¿Cómo afecta esta situación a los migrantes y qué consecuencias trae para el país? Bueno, justamente tenemos un problema muy serio porque muchas de esas personas deberían acceder al debido proceso para ser refugiados en Estados Unidos y justamente afecta al país porque el gobierno no está preparado para recibir esta gran cantidad y no hay oportunidades laborales y la gran mayoría de estos niños, niñas y adolescentes que creo que son por ahí 600 niños, niñas y adolescentes que están detenidos y que realmente salieron por causa de la violencia, por causa de la impunidad, por causa de la corrupción porque no existen políticas públicas de respeto a la dignidad y los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas porque muchos niños ya no pueden ir a la escuela en este país porque realmente la violencia es terrible El Estado está cooptado por las bandas criminales, imagínense las colonias, las comunidades que viven la zozobra de la violencia cotidiana ¿Cómo le darán ustedes seguimiento a estas familias? ¿Cómo las apoyarán? Bueno, nosotros justamente tenemos la unidad que trabaja directamente también en el aeropuerto en la Fuerza Aérea Guatemala en la recepción de esas personas deportadas y estamos ahí para dar los primeros auxilios cuando ellas llegan porque llegan con un trauma llegan en una situación muy compleja, muy difícil y que nosotros realmente estamos apoyando y también estamos dando instrumentos para la SOCEP, el gobierno de Guatemala para que atienda humanamente, dignamente a sus niños, niñas cuando empiece la deportación porque sabemos que todavía va a haber un proceso para reanudar las deportaciones masivas y ojalá que no lo haga el gobierno norteamericano nosotros pedimos que realmente respete el derecho a migrar y que no criminalice a esos niños, niñas y adolescentes que no los llamen de terroristas, que no los llamen de mareros, de delincuentes como lo está haciendo porque realmente es anti-improductivo para la dignidad de los derechos humanos y también para la imagen del país porque realmente no somos naciones terroristas entonces realmente este lenguaje es un lenguaje nazi que criminaliza también las naciones Muchas gracias director por atender la entrevista Yo con esta información regresó al set principal pero usted continúa en sintonía porque más adelante le vamos a dar a conocer cómo esta misma situación afecta a la niñez Gracias Ligia Toledo por esta información definitivamente así son las reacciones diversas reacciones que se han ido dando en el transcurso de esta semana en relación a esta masiva deportación prácticamente la separación de niños con padres estaremos abordando el tema en esta emisión donde ya tenemos una postura donde el presidente Trump pues da marcha atrás a esta situación para poder de esta manera también ahora la pregunta es cómo se van a volver pues prácticamente a reordenar estas familias cómo se va a volver a unir al padre y a la madre con sus hijos en este caso ya que son pues albergues totalmente separados de esto estaremos hablando en el desarrollo de esta emisión y vamos rápidamente a los temas que han formado la noticia en esta mañana y vamos a ver